Y el momento en el que subí al podio yo estaba muy emocionada, muy nerviosa. Y yo lo único que quería era escuchar las notas del himno nacional, ¿no? Al año empiezo con el doble, con 20 kilómetros. 20 kilómetros. Y esa categoría me permitiría estar en Juegos Olímpicos. Así que es la meta que me he trazado. Y sí, no, es un compromiso mío de continuar, de entrenar el doble y ponerle mucho más de responsabilidad. ¿Tu cuerpo? Sí, la marcha lítica es una prueba muy técnica. Tú durante la prueba no puedes cometer tres faltas. Porque ya te descalifican. Oro para Bolivia, el mejor regalo que podemos tener este 6 de agosto.